Sí, se está trabajando con todos, de hecho se ha firmado con todos. En esta oportunidad nos toca con ATSA, pero bueno, solamente docentes es el problema. En ese escalafón no se ha llegado a un acuerdo salarial. ¿Y la FUS? Sí, en realidad nosotros hablamos con ATE. ATE es la que tiene la personería gremial. FUSI no tiene personería gremial. Las reuniones son oficialmente con el gremio ATE. ¿Cuánto es lo máximo que puede en este caso ofrecer el gobierno? Otra vez dijo 30, se ofreció el 32. ¿Lo máximo esto o sigue la negociación? Máximo 32%. Lamentablemente no podemos apartarnos de ese número. No vamos a poder pagarlo. Queremos realmente ofrecer lo que estamos en condiciones de pagar. Ministro, si no hay acuerdo, ¿sale por decreto el incremento para ATE o los docentes? En el caso de los docentes, anoche hemos tenido reunión y se les ha comunicado que por decreto ha salido un 5% para el mes de febrero, que se adiciona al 5% que hemos dado en enero, o sea, ya vamos, un acumulado de un 10%, pero ha salido decretado. Porque lamentablemente no hubo acuerdo con los gremios.